Radio Sucesos, 101.7 FM presenta su noticiero, Sucesos, con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. El día viernes se constituye en el principal elemento de charla, de debate en el país, no solamente en la política. Doctor Gándara, ¿me escucha? Buenos días. ¿Ahora sí me escucha? Sí, por cierto que sí, doctor. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Le ruego repetirme, le ruego repetirme. Ahora sí le escucho bien. Doctor Gándara, ¿el gobierno justifica la entrada a la Embajada de México porque este país no podía asilar a una persona prófuga de la justicia con condenas pendientes? Y porque según el gobierno catoriano se tenía la certidumbre de que Glace fugaba de la Embajada el viernes pasado. ¿Justifican esas razones? Muy buenos días. Esas no valen para nada, perdón, que le diga. Hay una convención, la de Viena, y la tradición de siglos de que se respetan las embajadas, ¿no es cierto? Son inviolables, dice el artículo 22 de la convención de Viena. Así que pueden haber todas las explicaciones o cosas, pero el punto que se está discutiendo este rato en el mundo es el empleo de la fuerza y la invasión al local de la Embajada de México. Esto no se ha visto en el mundo, ¿sí? Entonces, ese es el punto, esa imagen que recorre el mundo, en todas las televisoras, en toda la prensa del mundo, invadiendo con la policía, con tanquetas, con cosas. Entonces, la Embajada de México, la caída del encargado de negocios, etcétera, eso no lo van a poder justificar nunca. Y lo ha condenado la comunidad internacional unánimemente, la ha condenado el secretario general de las Naciones Unidas, o sea, de todo el mundo. El secretario o el ministro de Relaciones Exteriores de toda la comunidad económica. Lo ha condenado Gran Bretaña, que dicho sea de paso, nunca llegó a usar la fuerza para sacarle a Sánchez, que era un perseguido de ellos. O sea, había escapado de la justicia de ellos, ¿sí? Le ha condenado los Estados Unidos, amigo del Ecuador, cercano, ¿sí? Porque nadie puede justificar que se puedan entrar a la Embajada de un país. Todo el mundo está desguarnecido si alguien aprobara eso, pues no es cierto. Ese es el punto central de la discusión. ¿Qué consecuencias va a tener esto para el Ecuador? ¿Consecuencias políticas, consecuencias económicas? Las políticas pueden ser de toda índole, porque si México las lleva, como dice, a la Corte Internacional de Justicia, ahí no puede sino recibir lo que haya demandado México, ¿no es cierto? Porque puede pedir solo una satisfacción, puede pedir una indemnización económica. En fin, todas esas cosas pueden, pero todos en América y en Europa y en el mundo han condenado que entre la fuerza. O sea, eso no se ha visto en el Ecuador. Eso es lo que va a tener que explicar la señora ministra de Relaciones, que se va mañana a una sesión especial sobre esto de la OEA. Así es que allí va a tener que explicar eso. Pero lo que yo sí le digo es que como varios países se han ofrecido y la misma OEA a encontrar una fórmula de entendimiento, una hecha de abuenas, llamemos, entre México y el Ecuador, eso es lo que le conviene al Ecuador. La explicación de lo que ha ocurrido con este delincuente del expresidente, vicepresidente del Ecuador, es un punto fundamental, pero lo que se discute este rato es el ingreso por la fuerza que no se ha visto en ninguna parte, con autorización de gobierno al menos, en lo que ha ocurrido en Quito. O sea, lo que podemos esperar es una repetición del episodio del año 2008, cuando en el marco de la OEA, incluso estaban reunidos los presidentes de la OEA, el presidente Álvaro Uribe reconoció y pidió disculpas por la invasión en Angostura. Y él mismo fue donde el expresidente Rafael Correa, presente en esa sesión, le dio la mano, le dio las satisfacciones. Otra cosa es que Correa no las aceptó, ¿no es cierto? Y él siguió adelante con su reclamación. Pero digamos que el concierto internacional ya quedó algo tranquilo en ese momento. Eso es lo que hace falta. Lo que usted acaba de mencionar es que por invitación de todos los países de la OEA, aunque esto ha trascendido al mundo, pero ese es el mecanismo, ese es el foro en la que se puede conseguir que los dos países se den la mano. Si no, pues esto va a ser una cadena de condenas, de disculpas. No hay que tomar en cuenta. Y hemos sido condenados por todo, sin excepción. Si hay una excepción, será confirmación de la regla. Así que ese foro no es para discutir que yo te llamé, que no me atendiste, que cosa como el estilo, como estaba, le acababa de escuchar a la a la canciller en televisión, sino para buscar un entendimiento, porque el Ecuador ha sido ya condenado por todos y lo que le hace falta es una hecha de abuenas con México. Es el espíritu, por ejemplo, de la condena de los Estados Unidos, pero ellos enfatizan en que México y Ecuador son sus dos socios más próximos y que perurge que estos dos socios busquen la forma amistosa de resolver sus diferencias. Entonces, probablemente esto sea lo que impere en la sesión de mañana. Eso es lo que espero que comprenda el gobierno del Ecuador y la canciller que va a concurrir a concurrir mañana. Esto de que le oí a la canciller que yo le dije que yo le dije que no me contestó. Eso de que sí va a jugar. Eso ya no interesa. De rato lo que interesa es que el mundo se aplaque y el Ecuador vuelva a ser confiable y que no va a usar de la fuerza, porque si emplea la fuerza contra un Estado, puede emplearlo contra una compañía, contra una persona o cosa por el estilo. Es eso. Y para que México no nos siga las acciones legales en la Corte Internacional de Justicia y en otros foros. Pero los mexicanos dicen que el día de hoy van a la Corte Internacional de Justicia, van a La Haya, van a las Naciones Unidas, a todo foro. Por eso le digo, por eso mañana es una brillante ocasión, una muy oportuna más que brillante, una oportuna, una oportuna, un oportuno foro, sí, para que eso se dé. Ojalá se llegue a eso porque todo lo del pasado queda bastante en la oscuridad ante la cosa de la invasión de la Embajada de México aquí. Ayer, mejor dicho, lo de mañana, tomando en cuenta que pasado mañana también hay otra reunión de la OEA, no sé si con la de mañana ya no es necesario que se reúna el día miércoles, pero esto va a ser una reunión de debate político, no será un debate jurídico, porque México tiene ahí el tema de la inviolabilidad de las delegaciones diplomáticas. El mal uso del asilo político consagrado en la Convención de Caracas de 1954 y de igual manera la Convención de Viena en la que habla de que las locaciones diplomáticas no pueden ser mal utilizadas. Verá, todo se puede argumentar, pero uno, en la Convención de Caracas, solo al Estado asilante le corresponde calificar si eso es político o no es político. Todo lo más que se diga sobre eso, está eso. Y México ha hecho uso de esa facultad. Solo eso, después se pueden leer todas las cosas. En la Convención de Viena sobre la inmunidad es el artículo 22, que todos los locales de las legaciones diplomáticas consulares son inviolables. El resto puede aumentar porque siempre hay algo de que valerse, pero eso es solo lo fundamental. Y por esto último es por lo que le ha condenado el mundo enterito. ¿Qué es lo que tenía que hacer el gobierno ecuatoriano, incluso a sabiendas de que había una especie de ayuda a la salida de Jorge Glass? ¿Ha probado alguien eso? ¿Ha probado alguien eso? Bueno, pero está en la boca de funcionarios oficiales. No, 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 eso no se trata de la boca. Si no se ha fugado, si estaba adentro no está fugado, ¿no es cierto? El resto es una presunción nomás. Le podían esperar en la calle, en el aeropuerto, en lo que sea. Pero eso no justifica entrar con la fuerza, con tanquetas, con ametralladoras al local de una embajada. Eso no se ha visto en el mundo. Jorge Glass merecía ese operativo. Ese ciudadano es despreciable. Glass es despreciable. Y ahora resulta que a lo mejor queda de víctima en las cortes interamericanas o cosas que... Por lo menos el nombre de Jorge Glass ahora sí se escucha en el mundo, ¿no? Por lo menos. Pero por supuesto. Él es despreciable, sí. Para mí es despreciable, sí. Con eso le digo, le digo todo, sí. Así es que este momento lo que hace falta es lo que no van a permitir las naciones de votar a favor del Ecuador por la invasión a la embajada. Porque estarían autorizando a todos que puedan entrar en cada uno de los países en que están, cualquiera, con la policía o con el ejército, a los locales de las embajadas, ¿cierto? Claro, un fenómeno que no ha sido muy frecuente, pero que sí se ha dado. No, 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 no. Esto es insólito. No es muy frecuente. Y la entrada de las tropas cubanas en 1980... Eso es condenable. Entonces, eso no lo cite como jurisprudencia, una cosa condenable, ¿no es cierto? Claro, por eso le decía que este es... No, 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 sí, sí. Es poco frecuente. Hombre, pero esto no le va a perdonar nadie, porque la convención del año 61 de Viena es específica en cuanto los locales de las legaciones diplomáticas son inviolables, ¿sí? ¿Usted cree que realmente el gobierno tiene o está considerando como muy importante esta imagen internacional, tratar de ofrecer su versión al mundo o tiene más, en términos prioritarios, lo que el Ecuador pueda pensar de Daniel Novoa con la acción del viernes? ¿De cara incluso a un plebiscito que tiene que sostener en menos de 15 días? Mira, todo el mundo está suponiendo, no todo el mundo, pero lo que se está diciendo es que tanto México como el Ecuador están en periodo de elecciones. México entra, está ya en campaña para las elecciones, para el sucesor o sucesora del señor Amlon, ¿cierto? Del presidente de México. Y aquí estamos con el plebiscito, ojalá estas cosas no estén buscando cada uno el llamar el voto en su favor, ¿no es cierto? Ojalá, ojalá, ojalá. Pero es evidente que prima, pues, esos intereses, ¿no? Claro, claro, claro que sí, así parece. Cada uno aspira a salir bien librado de esto y el Ecuador en 20, 15 días o algo así que le toca votar, ¿cierto? Doctor Gándara, usted mencionaba que México podría pedir una serie de retribuciones económicas, la mera disculpa, etc. Entre uno de sus pedidos no podría ser el hecho de que vuelvan a poner a Jorge Glass en la embajada de México en Quito, o que envíen a Jorge Glass hacia México porque ellos ya concedieron el asilo político? Todo es factible y como se van a presentar a la Corte Internacional de Justicia, ahí sabremos que es nomás demanda México. Y por eso volvemos al punto en que el Ecuador tiene una posición sumamente débil por la invasión de, condenada por el mundo entero, por la invasión a la, al local de la embajada de México. Por eso el que terceros países, la OEA, organismos, les lleven a hacerse de abuelas a estos dos países que no tienen ningún motivo permanente o cosa por el estilo, todo lo contrario, con cierto, ha habido una relación de lo más amistosa. Pero usted cree que este punto sea aceptado por... Todo puede ser. Perdona, no le escuché bien la pregunta. ¿Este punto usted cree que sea aceptado por Daniel Novoa? Porque ahorita lo tiene a Jorge Glass en la roca y después todo un operativo polémico. Ya todo puede pasar, pero por supuesto ese sería el más difícil, ¿cierto? Sería el más difícil. Y le voy a pedir que me disculpe, pero tengo... Me imagino que usted tiene a otras. Pero creo que, creo que hemos tratado de medir. Le agradezco, sí. Gracias, doctor Gándara. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el ex embajador en Londres y ex ministro de gobierno, doctor Mauricio Gándara Gallegos.